Hoy atendemos más de 33 mil niños con discapacidad motora, cáncer o autismo, lo que convierte a Teletón en el sistema de rehabilitación infantil privado más grande de todo el mundo. Lo que hemos hecho como sociedad rebasa cualquier pronóstico que pudimos haber hecho cuando iniciamos en 1997, hace ya 18 años. Para entender el impacto que la labor de Teletón tiene en la población, revisemos los siguientes datos. En el Censo 2010, se identificaron 5.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad. De ellos, un total de 250 mil 204 son niños con discapacidad motriz de este universo. En el 2014, el sistema CRIT atendió a 35 mil 711, es decir, al 14.3%. El reto de sacar adelante a un niño con discapacidad o cáncer es muy grande. En resumen, la Fundación Teletón atiende a un número considerable de niños de muy escasos recursos. Les atiende con calidad y por el tiempo necesario para lograr los más altos objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!